Capítulo 11. Sobre el mensajero. Después de todo esto, una vez asentada la confianza y completadas las relaciones, entra en la escena del amor el mensajero. Es necesario elegirlo, entresacarlo, probarlo y buscarlo con el mayor cuidado, pues ha de ser un indicio del entendimiento de quien lo envía, y en sus manos han de estar su vida o su muerte, su ocultación o su afrenta, después de estar en las manos de Dios Altísimo. Conviene que el mensajero tenga disposición e ingenio, que entienda la menor seña, barrunte lo escondido, acierte en sus iniciativas, supla de su propia Minerva lo que se le escapa al que lo envía. Transmita a éste cuanto vea en el rostro del amado. Que sea en fin discreto, cumplidor de los compromisos, leal, poco exigente y buen consejero. Si de tales cualidades carece, perjudica al que lo envía en la misma medida en que le faltan. Sobre este asunto he dicho en un poema. Tu mensajero es como una espada que tienes en la diestra. Mira bien su filo, y no hieras con ella antes de aguzarlo, pues el mal que produce una espada mohosa se vuelve contra el que, sin saberlo, la ablande. Las personas más empleadas por los amantes para comunicarse con los que aman son, o bien criados en quien nadie para mientes y que no despiertan recelos por su poca edad, por lo desastrado de su porte o por la zafiedad pintada en su rostro, o bien por el contrario, personas respetables y fuera de toda sospecha, por la piedad que aparentan o por la avanzada edad en que han llegado. ¿Cuántas hay así entre las mujeres? Sobre todo, las que llevan báculo, rosarios y los dos vestidos encarnados. Yo me acuerdo que en Córdoba las mujeres honradas se guardaban de las que tenían estos atributos, dondequiera que las veían. También suelen ser empleadas las personas que tienen oficios que suponen trato con las gentes, como son entre mujeres los de curandera, aplicadora de ventosas, vendedora ambulante, corredora de objetos, peinadora plañidera cantora, echadora de cartas, maestra de canto, mandadera, hilandera, tejedora y otros menesteres análogos. Por último, también suelen ser empleadas las personas que tienen parentesco con aquel a quien son enviadas, que por esta razón no se retrae de ellas. Por estos procedimientos, cuántas personas inabordables se han tornado blandas, cuántas dificultades fáciles, cuántas lejanas próximas, cuántas ariscas afables, cuántas malaventuras han atravesado los velos más protectores, las cortinas más espesas, los gabinetes más reservados y los muros más sólidos por las añagazas de estas gentes. Si no fuera para llamar la atención sobre ellas, no las hubiera mencionado. Lo he hecho para que nadie pare mientes en ellas ni ponga en ellas la menor confianza. Dichoso el que escarmienta en cabeza ajena. Y que Dios corra sobre nosotros y sobre todos los musulmanes su velo protector, y no aparte de ninguno la sombra de su salvación. Yo conozco dos amantes que usaban como mensajero una paloma amaestrada, en cuyas alas ataban las cartas. Sobre este asunto he dicho en un poema. Noé la eligió, y no burló las esperanzas que puso en ella, porque le trajo buenas noticias. Yo también le confiaré las cartas que te escriba. Mira pues, las cartas van en las plumas de un ave. Capítulo 12. Sobre la guarda del secreto. Suele ser una de las señas de amor que el amante refrene su lengua y niegue estar enamorado cuando se lo preguntan. Que se las industrie para aparentar indiferencia y se las eche de misógino y libre de compromisos. Ahora bien, el secreto sutil y el fuego de la pasión que arde en su pecho. Nada quieren mejor que manifestarse claramente en los ademanes y en la mirada, y correr a su antojo como el fuego en el carbón o el agua en la arcilla seca, pues el disimulo frente a los que no están dotados de una percepción muy fina, es acedero en un principio, pero resulta imposible cuando el amor se ha adueñado por completo del amante. Una de las causas del encubrimiento del amor puede ser que el amante se retraiga de presentarse a sí mismo ante las gentes con el marbete de enamorado, que tal vez a su juicio es condición de gente de poco seso y por eso huya de él y se abstenga de usarlo. Esta actitud no es razonable, porque al musulmán debe bastarle el abstenerse de las cosas vedadas por Dios honrado y poderoso, que puede cometer en uso de su libre albedrío y de las que se le ha de pedir cuentas el día de la resurrección. Mas el que a uno le guste la hermosura y el que el amor se apodere de uno, cosa natural es, que no está mandada ni vedada, porque los corazones están en manos de aquel que los gobierna y sólo están obligados a conocer y percibir la diferencia que hay entre lo que es pecado y no lo es, y a creer con firmeza lo verdadero. El amor es una especie de naturaleza y el hombre sólo tiene poder sobre los movimientos libres de sus órganos. Sobre este asunto he dicho. Los que no saben qué es amor me censuran porque te amo, pero a mi juicio tanto me da el que te injuria como el que se calla. Me dicen, has dejado a un lado todo disimulo, aunque te mostrabas a las gentes celoso observante de la ley religiosa. Yo les digo, ocultar mi amor sería hipocresía pura y uno como yo detesta a los hipócritas. ¿Cuándo vedó Mahoma el amor? ¿Consta acaso su ilicitud en el claro texto revelado? Mientras no cometa cosas prohibidas, por las cuales tema llegar el día de la resurrección con la cara perpleja, no hago caso, en materia de amor, de lo que digan mis censores. Y por vida mía, me es igual que hablen a gritos o en voz baja. ¿Es acaso responsable el hombre por algo que no haya elegido libremente? ¿Por ventura el que se calla será reprendido por las palabras que no profirió? Yo conozco a uno a quien sucedió algo de lo que hemos dicho. El amor se había aposentado en su pecho y él pretendía negarlo. Hasta que la cosa creció de tal modo que podía leerla en su rostro el que quería saberla y aún el que no quería. Pero si alguno le decía algo, soltaba un bufido y le insultaba. Y así, los amigos que querían gozar de su favor tenían que fingir darle crédito en sus denegaciones y desmentir a quienes pensaban en contrario. De lo cual, él se quedaba tan pagado. Me acuerdo, sin embargo, que cierto día, estando él sentado con uno que le había hecho alusiones a lo que pasaba en su interior y a quien él había bravamente rechazado, acertó a pasar, ante ambos, la persona de quien se sospechaba que estaba enamorado. Apenas sus ojos se fijaron en el ser amado, quedóse confuso, abandonó su primera actitud, se le demudó la color y sus razones, que eran antes muy concertadas, se tornaron incoherentes hasta el punto de que su interlocutor dejó de hablarle. La vista del amado había sacado afuera el recuerdo que por dentro guardaba. Al fin, el otro exclamó. ¿Qué cambio ha habido en aquello primero? Con efecto, es lo que todos sospecháis, dijo entonces. El que quiera disculparme, que me disculpe. Y el que quiera censurarme, que lo haga. Sobre este asunto he dicho en una poesía. A juzgar por los tormentos de enfermedad que en él se ven, si vive es porque la muerte le tiene compasión. Y he dicho a sí mismo. Las lágrimas del enamorado se derraman. La reputación del enamorado se lastima. Cuando el amado aparece, palpita su corazón como una cata acogida en la red. Decid, amigos míos, pues vuestra opinión es de seguro común. ¿Hasta cuándo ocultaré esto de que no puedo desprenderme? Tal cosa sucede sólo cuando la ocultación y el encubrimiento pugnan con el carácter del amante, al que sin embargo dominan, de forma que viene a quedar perplejo entre dos fuegos abrasadores. Otra de las causas del encubrimiento del amor es a veces el deseo del amante de salvaguardar a su amado, lo cual es señal de lealtad y noble condición. Sobre este asunto he dicho. Las gentes saben que soy un mancebo enamorado, que estoy triste y afligido. ¿Pero por quién? Cuando ven cómo me hallo, se cercioran, pero si indagan se pierden en conjeturas. Mi amor es como un escrito cuyo trazo es firme, pero que se resiste a la interpretación. O como la voz de la paloma en el boscaje, que repite su canción de rama en rama y cuyo murmullo deleita nuestros oídos, pero cuyo sentido es enigmático y oscuro. Me dicen, por Dios, dinos el nombre de aquel cuyo amor alejó de ti el sueño tranquilo. Pero nunca, antes de que logren lo que desean, habría de perder la razón y afrontaría cualquier desventura. Siempre estarán en la desazón de la duda, tomando la sospecha como certidumbre y la certidumbre como sospecha. También he dicho en otro epigrama sobre la guarda del secreto. Tengo para el secreto un lugar tan recóndito, que si entra en él vivo, no puede caberle ninguna duda sobre su muerte. Lo mato allí, pero esa muerte es la vida del secreto, lo mismo que la tristeza es la alegría del enamorado. Otro de los motivos del encubrimiento del amor es a veces el miedo del amante por su propia vida, si revela su secreto, a causa del alto linaje del amado. Un poeta de Córdoba compuso unos versos amatorios dedicados a Sub, madre de Almuayid, Dios lo haya perdonado. Un día, una esclava, al ser introducida a la presencia de Al-Mansur Mohammed ibn Abi, para ver si la compraba, los cantó, y Al-Mansur dio orden de que la mataran. Algo parecido produjo la muerte de Ahmad ibn Muhid y el exterminio de toda la familia Muhid, pues la sentencia dictada contra ellos de que ninguno fuese nunca empleado en ningún cargo palatino fue ocasión de su ruina y del derrumbamiento de su casa, e hizo que no quedaran de sus miembros más que los que andaban fugitivos y errantes. El motivo fue que Ahmed compuso unos versos amatorios dedicados a una de las hijas de los califas. Abundan los casos parecidos. De Al-Hassan ibn Hani se dice que estaba enamorado de Mohammed ibn Harun, conocido por Ibn Zubaida, y que éste, habiendo advertido algo, le prohibió que lo mirara tan fijamente. Y se cuenta que el mismo Al-Hassan decía que no osaba fijar la mirada sobre Mohammed más que cuando a éste le vencía la embriaguez. Otra de las causas del encubrimiento del amor es a veces el temor de que al conocerlo el amado huya o le hagan huir. Yo sé de personas que tienen intimidad y trato frecuente con la persona a quien aman, pero que si le dejan atisbar el menor barrunto de que lo aman, lo verían más lejos que los altísimos luceros de las cabrillas. El ocultamiento es aquí una suerte de diplomacia. El amante que se halla en tal situación llega en ocasiones a gozar del trato del ser que ama en el más alto grado y hasta el último límite. Y en cambio, si le declarara sus sentimientos, no lograría ni la más mínima cosa. Sufriría asperezas y desabrimientos. Perdería toda confianza de dominar su corazón. Vería desaparecer aquella familiaridad y nacer los artificios y los reproches. En suma, pasaría de amigo a siervo y de parigual a cautivo. Y si además con su declaración hacía que tuviesen algún vislumbre los parientes del amado, ya no vería a este más que en sueños, ni lo trataría ni poco ni mucho, y todo redundaría en su daño. Otras causas del encubrimiento del amor son a veces o la timidez que se apodera del hombre o que el amante, viendo en su amado aversión y desvío y siendo él de condición altiva, cele su secreto para que sus amigos no se alegren de su desgracia y aparente ante ellos y ante el que ama, que no se le da nada de todo ello. Capítulo 13. Sobre la divulgación del secreto. Acontece también en el amor que sea divulgado y es uno de los más reprobables accidentes que pueden acaecer y que tiene sus motivos. Es uno de ellos que el que así procede lo haga con la mira de vestirse con falsía el hábito de los enamorados y de ser incluido en su gremio. Cosa que constituye un fraude inadmisible, una odiosa superchería y una mendaz pretensión de amor. Otro de los motivos de la publicación es en ocasiones que el amor se enseñoree tan por completo del amante que el ansia de exteriorizarlo venza al pudor. En este caso, el hombre pierde todo dominio y gobierno sobre sí mismo, porque la pasión llega a sus últimos transportes y a su más imperioso señorío sobre el entendimiento, hasta el punto de que entonces lo bello se muestra como feo y lo feo como bello, y en este trance lo bueno parece malo y lo malo bueno. Cuántos hombres había recatados, retirados y encubiertos, a quienes el amor ha dejado desnudos, destapados y expuestos a todas las miradas. De retraídos que eran se han convertido en público escándalo. De que nadie se ocupara de ellos han pasado a ser como un comidilla. Ahora tienen por lo más agradable afrentas que de haberse las presentado antes se hubieran estremecido con sólo oírlas nombrar, y por largo rato habrían pedido a Dios refugio contra ellas. El amor allanó así lo que era abrupto, abajó lo soberbio y blandeó lo recio. Yo me acuerdo haber tratado un mancebo, hombre muy principal y de mis mejores amigos, que tuvo la desgracia de prenderse de una muchacha muy guardada y andaba loco por ella. El amor le hizo dar al través con no poca parte de sus intereses y las huellas de su estado se hicieron tan notorias para cualquiera que tuviese ojos en la cara, que su propia amada tuvo que reprenderle por publicar de tal modo los extremos que le llevaban a la ruina. Musa ibn Asim ibn Amar me refirió lo siguiente. Estando con mi padre, Abulfat, Dios lo haya perdonado, me mandó escribir una carta y me puse a hacerlo cuando de pronto vi a una esclava que me gustaba. Al punto, sin poder refrenarme, tiré el papel de mi mano y corrí hacia ella. Mi padre se quedó suspenso, pensando si me habría sucedido algo. Cuando me hube serenado, me lavé la cara, volví a él y le di por pretexto que me habían sangrado las narices. Pero has de saber que esta publicación a lo que conduce es a ahuyentar al amado y es por ende pésima norma y mala política, porque no hay cosa que no tenga su manera y modo de abordarla. Y el aspirante que se sale de ellos o los usa mal, obtiene resultados contraproducentes. Su trabajo es en vano, su afán para nada y su labor superflua. Cuanto más se desvía del camino derecho, cuanto más se esfuerza en darle de lado y se empeña en seguir otras rutas, tanto más se alegra del logro de sus deseos. Sobre este asunto he dicho en una poesía. Los asuntos graves no los trates en chanza. Pero si quieres algo fácil, no malgastes energías. Cuando te asalten las vicisitudes del destino, y las acometidas de la fortuna son frecuentes, opón con prudencia el esfuerzo adecuado. Poco te bastará frente a poco, mucho frente a mucho. ¿No ves la candela? Recién encendida, cuando empieza a lucir, la apaga un soplo. Pero cuando prenden en ella llama y fuego, tu mismo soplo la aviva y la propaga. Yo conozco de la gente de Córdoba, entre los hijos de los secretarios y de los altos dignatarios de la corte, a uno que se llama Ahmed ibn Fat. Cuando yo lo trataba era entre quienes se dedicaban a estudios científicos y literarios de los más circunspectos. Sobresalía entre sus compañeros por su recato y los superaba por su mansa condición. No asistía más que a círculos virtuosos, ni se dejaba ver más que en reuniones escogidas. Tenía prendas loables y buena conducta. Vivía retirado y a su guisa. Más tarde, el destino nos separó. Y la primera noticia que tuve de él, luego de mi llegada a Hatiba, fue que había perdido la vergüenza por el amor de un mancebo, hijo de un cantor, llamado Ibrahim ibn Ahmed, a quien también conozco y cuyas partes no lo hacen merecedor de que lo ame una persona de familia noble y principal, acomodada y rica. Llegué a convencerme de que, en efecto, mi amigo había perdido la cabeza, desafiado el qué dirán, roto los frenos y desechado todo prejuicio. Que se había puesto el mundo por montera y engolfado en pos de su apetito. Que era pasto de la murmuración y andaba en lenguas de todo el mundo. Que sus noticias iban y venían por todas partes y su historia corría por doquier, provocando el asombro de quienes la oían. Pues con todo eso no logró más que perder la reputación, divulgar su ignominia, dar pábulo a abrillas y comadreos afrentosos y, además, que su amado se retrajera de él en absoluto, con la prohibición de que jamás lo viera, cuando no tenía necesidad de todo eso y podía haber continuado en perfecta libertad de movimientos y a mil leguas de tal situación. Si hubiera mantenido oculto su secreto y hubiera celado la desazón de su ánimo, habría continuado revestido de dignidad, no se habría roto el velo de su circunspección e incluso habría mantenido, en el trato de quien amaba y en su conversación y compañía, cierta esperanza, y he encontrado una compensación bastante. Ahora, en cambio, no hay modo de disculparlo y todas las pruebas se alzan contra él, a no ser que tuviera perturbado el juicio y trastornada la razón por lo mucho que le cayó encima. Esta sería la única justificación posible, pues si le hubiera quedado el más pequeño a darme de inteligencia, habría sido necio en obrar como lo hizo, cuando sabía que su amado le aborrecía y se iba a doler de ello. No proceden de este modo los verdaderos amantes, como quedará explicado en el capítulo de la sumisión si Dios Altísimo quiere. Existe una tercera causa de la divulgación del amor, que a juicio de toda persona razonable es un proceder abyecto y una acción despreciable. Consiste en que el amante, viendo en su amado traición, hastío o aversión, no encuentre otro camino para vengarse de él que causarle un daño, que le perjudica a él más que a quien quisiere dañar, descubriendo y publicando sus relaciones amorosas. Pero tal hecho es la mayor vergüenza y la más fea afrenta para el que la realiza y constituye la mejor prueba de falta de juicio y bajeza de alma. A veces la divulgación del amor proviene de hablillas que se esparcen y chismes que se propagan, favorecidos por la escasa importancia que les da el amante, y hasta por una cierta satisfacción suya en que se descubra su secreto. Bien por vanidad, bien como medio de conseguir algo de lo que anhela. Así se lo he visto hacer a uno de mis amigos, hijo de un general del ejército. También he leído en algunas historias de los beduinos que sus mujeres no se dan por pagadas ni conceden crédito al amor del que se prenda de ellas. Mientras éste no descubre, declara, anuncia y publica su inclinación, loando el nombre de su amada. Pero no comprendo cómo se compadece tal cosa con la castidad que dicen que tiene, porque qué castidad puede haber en una mujer cuando el colmo de sus deseos y de su alegría se cifra en que anden en lengua tales cosas. Capítulo 14. Sobre la sumisión. Uno de los más maravillosos lances del amor es la sumisión del amante a su amado, y el cambio que sufre a la fuerza la condición del amante para acomodarse a la del amado. Así, ves que el hombre huraño, indómito, testarudo, fogoso, atrabiliario, incapaz de ceder. Apenas sopla el más suave vientecillo de amor o se abisma en el golfo de la pasión y se anega en sus aguas, trueca su brusquedad en dulzura, su intransigencia en pasividad, su frenesí en aplomo y su ira en templanza. Sobre este asunto he dicho en una poesía. ¿Volverán para nosotros los tiempos de la unión? ¿Tendrán un límite las vueltas de esta suerte? La espada se ha hecho sierva del palo, la cautiva gacela se ha tornado león. Dije así mismo en otra poesía. Cuando me haces reproches, soy el más vil de los condenados a muerte, la falsa monedilla que rechaza la mano del cambista. Pero además, hallo placer en morir por tu amor. ¡Qué maravilla la de un condenado a muerte que se alegra! A esta poesía pertenece el verso. Si los persas hubieran visto el fuego de tus mejillas, se habrían pasado sin emperadores ni magos. A veces, si al amado no le gusta que le den quejas y se hastía de oír hablar de amor, ves que el amante encubre su tristeza, reprime su pesadumbre y guarda para sí solo su mal. Si el amado es picajoso, el amante se disculpa a cada paso y confiesa cualquiera supuesta falta, aun cuando sea inocente, cediendo a cuanto el amado dice y sin osar llevarle la contraria. Yo conozco a uno que sufría una situación parecida y que no cesaba de atribuirse faltas que no había cometido y de atraerse censuras y enojos, aun siendo irreprochable. Yo he dicho en una poesía dedicada a uno de mis amigos sobre un asunto parecido al que tratamos aunque no sea exactamente el mismo. Has venido a mí con una cara a la que agrada acercarse y de cuyo lado enoja irse. Mi condición no repugna que me hagas unos pocos reproches aunque se censuren las canas en el pelo. El hombre en sus adentros a veces se reprocha a sí mismo y los puntos negros y los lunares agracian el rostro. Pero es si son pocos, porque cuando son demasiados lo estropean, ¿quién alabará la demasía? A este poema pertenece el verso. Ayúdale, porque de apenado que está, llora, siendo a la vez papel, tinta y escrito. Nadie sostenga que esta paciencia con que el amante soporta la humillación que le impone el amado revela bajeza de espíritu, pues erraría en ello. Todos sabemos que el amado no es un parigual ni de la misma condición que el amante para que éste pueda devolverle mal por mal. Sus ofensas y desaires no afrentan al hombre ni quedará memoria de ellos porque no acaecen en los consejos de los califas ni en las juntas de los hombres principales donde la paciencia degenera en humillación y el aguante aboca a la vileza. Así ves a menudo que un hombre se rinde enamorado a una esclava suya, sobre la que tiene el pleno derecho que le da el dominio, sin que haya por tanto nadie que pueda impedir que la maltrate y menos que tome venganza de ella. Distinto es el caso en que el insulto llegue a herir verdaderamente. Mas tal cosa suele suceder tan solo entre los grandes, de quienes se espía hasta el aliento y se registran los más recónditos secretos de sus palabras, buscándoles los sentidos más remotos porque no pueden lanzarlas libremente ni dejarlas caer a la aventura. El amado, en cambio, puede ser duro como una rígida lanza o blando como una flexible cañavera con arreglo a su capricho y sin motivo. Sobre este asunto he dicho, no es reprobable rebajarse ante quien amamos, pues en amor el más orgulloso se humilla. No os maravilléis de que me someta en mi situación, pues antes que yo se sometió al mustansir. El amado no es nuestro parigual para que cuando le aguantes, tu aguante sea vil. Si una manzana te cae en la cabeza y te hace daño, el que después la despedaces será una venganza digna de fama. Abú Dulaf, el librero, me contó que Maslama Ibn Ahmad, el filósofo conocido por Al-Mashriti, había referido en la mezquita que está a saliente del cementerio de Curais en Córdoba, frente a la casa del visir Abú Umar Ahmad ibn Muhammad ibn Judair. Dios lo haya perdonado. Que Mukadan ibn al-Asfar, en los días de su mocedad, se pasaba las horas muertas en dicha mezquita a causa de su amor por Ashif, paje del mencionado visir Abú Umar. Dejó de rezar en la mezquita de Masrur, cercana de su casa, y venía día y noche a esta otra, solo por Ashif. Tanto que más de una vez hubo de detenerlo la ronda de vigilancia cuando se retiraba después de la última oración nocturna. Allí en la mezquita, se sentaba a mirar a Ashif, hasta que el mancebo, harto y enojado, se venía a él, le golpeaba y le daba de puñadas en las mejillas y en los ojos, mas él se alegraba y decía, esto es por Dios el colmo de mis deseos, ahora soy feliz. Y así le anduvo, siguiendo los pasos durante algún tiempo. Abudulaf me dijo cómo Maslama había contado esta historia más de una vez delante de Ashif, cuando Mukadan ibn al-Asfar vino a gozar de reputación y hacía alarde de su poderío y prosperidad. La situación de Al-Mukadan ibn al-Asfar llegó a ser en efecto muy elevada, pues tenía estrecha privanza con Al-Muzafar ibn Abi Amir, y andaba muy allegado a la madre y familiares de éste. Bajo su dirección se hicieron no pocas construcciones de mezquitas, fuentes públicas y otras obras pías, a más de la intervención que tenían los asuntos de interés común que suelen ocupar a las autoridades del gobierno y en otras cosas. Más vergonzoso aún que esto es lo siguiente. Said ibn Mundir ibn Said, que era el que dirigía la oración en la Mezquita Mayor de Córdoba por los días del Hakam al-Mustansid Biala, Dios lo haya perdonado, tenía una esclava, a la que amaba con tan profundo amor, que llegó a proponerle la emancipación para tomarla por esposa. Ella le contestó, chanceándose de él, que tenía una barba muy larga. «Hallo feísima la largura de tu barba. Si te la recortas, se cumplirán tus deseos». Metió él entonces tijeras en su barba hasta dejarla muy rala y llamó a unas cuantas personas a quienes puso por testigos de la emancipación de la esclava. Pero cuando, una vez libre, la pidió por esposa, ella no accedió. Entre los circundantes se hallaba un hermano de él, llamado Hakam ibn Mundir, que dijo a uno de los presentes, «Proponle que se case conmigo». Así lo hizo, y con el ascenso de ella Hakam la tomó en matrimonio en aquella misma reunión, y Said consintió en aquella penosa afrenta, a pesar de su piedad, devoción y celo religioso. Yo he alcanzado a este Said, a quien mataron los bereberes el día en que por fuerza entraron en Córdoba y la saquearon. El dicho Hakam, su hermano, era la cabeza de los mutasiles de Al-Ándalus, el gran hombre, maestro, teólogo y asceta que tenían, y a más de todo eso, buen poeta y jurisconsulto. De su otro hermano Abdelmalik ibn Mundir, también se dijo que pertenecía a la citada escuela. Desempeñó el cargo de justicia mayor en los días de Al-Hakam, Dios lo haya perdonado, y lo crucificó al Mansur ibn Abiyamir, por barruntos de que él y un cierto número de alfaquíes y cadíes de Córdoba habían jurado en secreto a Abdelraman, hijo de Ubaid Alá y nieto del príncipe de los creyentes al-Nasir, Dios lo haya perdonado. En esta ocasión, al Mansur mató a Abdelraman, crucificó a Abdelmalik ibn Mundir y acabó con todos los sospechosos. El padre de los tres hermanos fue el gran Kadí Mundir ibn Said, tildado a sí mismo de Mutasil, el mejor predicador de su época, el más sabio en toda rama del saber, el de mayor piedad y además el hombre más chistoso y chocarrero. Hakam, el mencionado, vive todavía en el momento en que te escribo esta risala, pero está ciego y tiene mucha edad. He aquí ahora otro caso maravilloso de sumisión del amante a su amado. Yo conozco a uno que pasó en vela muchas noches, soportó terribles pruebas y sintió su corazón desgarrado por los golpes del amor, y que una vez que hubo logrado adueñarse de quien amaba y sin que encontrara para llegar a él impedimento ni obstáculo, apenas vio en el amado cierta aversión a lo que le proponía, lo abandonó y dejó, no por castidad ni por miedo, sino por no rebasar en un ápice la conformidad del amado y por no encontrarse con ánimos para llegar a aquello por lo que el amado no mostraba entusiasmo, y así ahogó sus sentimientos. Pero conozco también quien después de obrar de este modo se arrepintió más tarde por una traición que le hizo su amado. Sobre este asunto he dicho, aprovecha la ocasión, porque has de saber que las ocasiones pasan más deprisa que el relámpago. Cuántas cosas que eran acederas dejé para más tarde y luego una vez idas se hicieron nudos en mi garganta. Date prisa a coger el tesoro que hallaste, arrebata la presa como el halcón en acecho. Algo parecido a esto mismo le ocurrió a nuestro amigo Abul Mutarif, Abdelrahman ibn Ahmad ibn Mahmud. Yo le recité unos versos míos y le gustaron de tal manera que me los pidió y se convirtieron en un estribillo. Cierto día, viviendo yo en Almería, Abú Abdelah Mohamed ibn Kulaib, el de Kairabán, hombre muy hablador y muy agudo en proponer cuestiones sobre cualquier materia, me interrogó, a propósito de una conversación que teníamos sobre el amor y sus aspectos. Si la persona a quien amo rehúsa verme y esquiva tenerme cerca, ¿qué debo hacer? Yo le contesté. Mi parecer es que procures dar descanso a tu alma, viéndola aunque no quiera. Pues a mí, me objetó, no me parece bien eso. Antes bien, he de preferir su gusto al mío y su voluntad a la mía y sufrir y sufrir, aunque con ello muera. Entonces le repliqué. Si yo la amo, es sólo por mí y por el placer que haya mi alma en contemplar su imagen. Al desear, pues, mi propio goce, no hago más que seguir mi razonamiento, ser fiel a mis principios y marchar por mi camino. Ese razonamiento, me dijo, es erróneo, ya que aquello por lo cual deseas la muerte es más fuerte que la muerte y aquello a lo cual entregas el alma es más precioso que tu alma. Yo le repliqué. Pero esa entrega de tu alma no es libre sino forzada y si pudieras no entregarla no la entregarías. En cambio, si dejaras de ver a tu amado lo harías en uso de tu albedrío y serías censurable, porque con ello dañarías a tu alma y atraerías sobre ella la muerte. Tú eres un hombre polemista, me dijo entonces, y en el amor no hay que hacer caso de polémicas. Le contesté, sobre todo cuando el que lo siente es desgraciado. Y me dijo, y qué mayor desgracia que el amor mismo. Capítulo 15. Sobre la contradicción. A veces el amante no hace más que dar rienda suelta a su apetito, seguir su camino sin miramientos y curar su dolencia en el amado, proponiéndose obtener en él su placer por cualquier medio, tanto de grado como por fuerza. Aquel a quien la oportunidad ayuda, si tiene un ánimo decidido y le favorece el destino, goza por completo de su placer. Y mientras su congoja desaparece y cesa su dolor, él ve colmada su esperanza y consigue su anhelo. Yo he conocido quienes eran de esta condición y sobre este asunto dije en unos versos, cuando logre que mi alma alcance sus deseos de esa gacela que no cesa de atormentarme, tanto me dará su aversión como su sumisión, e igual será para mí su cólera que su contento. Cuando encuentro agua, he de apagar con ella el ardor de la brasa de tamarindo. Capítulo 16. Sobre el que saca faltas. También hay en amor malaventuras y la primera de todas son los que sacan faltas, de los que hay varias clases. El que antes salta a la vista es el amigo con quien la estrecha relación que tienes ha hecho desaparecer la molestia de toda reserva. La censura vale más en este caso que muchas ayudas y es a la vez una suerte y un freno, porque hay en ella una voz que maravillosamente advierte al alma y una especie de sutil refuerzo. Esta recriminación tiene en efecto su objeto y su eficacia y sirve de medicina para aquel en quien se ensaña el apetito sensual, sobre todo si el que la hace es comedido en sus razones, acierta en expresar las ideas que quiere decir con las palabras oportunas y conoce los momentos en que es más firme el freno, los instantes en que puede ser más enérgico el mandato y las horas en que hay que quedarse entre ambos extremos, según vea al enamorado asequible o arisco, dócil o rebelde. Viene luego el gruñón que a todo saca faltas y no se cansa jamás de hacer críticas. Este tal constituye una tremenda desgracia y un fardo difícil de soportar. A mí me ha sucedido algo de esto, que aunque no pertenece al tema de este libro, se le asemeja mucho, y fue que mi amigo Abul Sarí Amar ibn Sayyad, que hizo muchas censuras en algo que yo me había propuesto, y hasta ayudó en contra mí a otro que también me criticaba por lo mismo. Cuando yo pensaba que había de estar conmigo, lo mismo si erraba como se acertaba, por la firme amistad y verdadera fraternidad que con él tenía. Aún no he conocido, sin embargo, cuyo amor era tan intenso y cuya pasión era tan violenta que las censuras le resultaban la cosa más deseable del mundo, porque así mostraba al censor su disconformidad y se recreaba en contradecirle, provocando su oposición para luego vencerlo como un rey que desbarata a su enemigo o un polemista diestro que consigue hacer callar a su adversario. En estas cosas hallaba grande placer y a veces él mismo buscaba las críticas del censor, diciendo cosas que sabía habían de hacer nacer los reproches. Sobre este asunto he dicho en unos versos, lo más agradable para mí son los reproches y las críticas. Para oír de este modo el nombre de aquel cuya sola mención es mi esperanza. Es como si con la censura bebiera vino puro y el nombre de mi dueño fuera la fruslería que lo acompaña. Capítulo 17 Sobre el amigo favorable Entre las cosas que son de desear en amor es una que Dios honrado y poderoso conceda al hombre un buen amigo, de amables palabras y grande ánimo que sepa cómo tomar las cosas y cómo salir de ellas, de claro entendimiento y lengua aguda, reposado y muy entendido, poco dado a llevar la contraria y mucho a ayudar, colmado de paciencia, indulgente con las oportunidades, aunado con su amigo, buen cumplidor de los juramentos de la amistad, razonable en amoldarse a las cosas, de natural loable, incapaz de injusticia, presto a la asistencia, aborrecedor de todo desabrimiento, fácil de abordar, desprovisto de perversidad, de ideas sutiles, sabedor de las debilidades humanas, de buenas costumbres, de ilustre cuna, guardador del secreto, muy piadoso, de veras leal, libre de traición, de alma generosa, de fina sensibilidad, de intuición certera, de auxilio garantizado, de honor perfecto, de lealtad notoria, de moderación evidente, de temperamento constante, pródigo en dar consejos, de afecto acreditado, fácil de convencer, de rectas creencias, de lenguaje sincero, de espíritu vivo, de natural casto, de brazos abiertos y holgado pecho, revestido de tolerancia, amigo de los puros afectos e incapaz de desvío. Un amigo así consolará al enamorado en sus congojas, le hará compañía en el retiro de su desgracia y se asociará a él en sus intimidades. En él ha de topar el amante el mayor de los descansos. Pero ¿dónde hallarlo? Si consigues echarle las manos encima, apriétala sobre él como se enrosca una sierpe, reténlo con ellas como el avaro su dinero y consérvalo a una costa de toda tu hacienda, pues con él se hace perfecta la alegría, se ahuyentan las tristezas, se acorta el tiempo, mejoran las circunstancias y nadie dejará de obtener de quien reúna estas condiciones una excelente ayuda y una avisada opinión. Por esta razón tienen los reyes visires y privados, con el fin de descargar en ellos algunos de los difíciles negocios que llevan a hombros y de los pesados deberes que soportan, así como para ayudarse con sus opiniones y recurrir a su suficiencia. Y ha de ser así, porque en las fuerzas de la naturaleza humana no entra el hacer frente a todo lo que sobre ella cae, sin pedir socorro a quien se le asemeja y sea de su linaje. Vemos por eso que si un amante, por faltarle amigos que reúnan las condiciones dichas o por no fiarse de ellos estando escarmentado, pues aquel a quien se confía un secreto suele hacer una de dos, o despreciar lo que se le dice, o divulgarlo. Si un amante, digo, tiene en más la soledad que la compañía y se retira a un lugar lejos de todo amigo, de necesidades que cuente sus cuitas al aire y hable al suelo, y en ello encuentra solaz, como el enfermo con sus ayes y el triste con sus suspiros, pues cuando los sinsabores vienen unos tras de otros, el corazón se hace estrecho para abarcarlos, y si no se desahoga hablando o busca alivio quejándose, no tardaría en perecer de pena y en que lo acabara la angustia. Yo he advertido que la mayor ayuda para tales efectos se halla siempre en las mujeres. Hay en ellas un celo por estas cosas, una confianza y un acuerdo mutuos en guardar y encubrir cualquier secreto cuando se enteran de él que no existe entre hombres. Ninguna mujer he visto que haya descubierto el secreto de dos amantes que no haya sido después a causa de ello y para las demás mujeres, aborrecida, insoportable y a una sola voz menospreciada. Y a este propósito, en las viejas se halla lo que no puede hallarse en las mozas, porque algunas mozas a veces, si bien esto raramente sucede, descubren lo que saben por motivo de sus celos y en cambio las viejas, como ya no pueden esperar nada para sí, dedican su solicitud con más entero desinterés a las otras mujeres. Yo conozco a una mujer rica que tenía esclavas y sirvientas. Habiendo corrido la especie de que una de sus esclavas se había prendado de un mancebo de la familia de esta señora y de que él también la amaba y había entre ellos relaciones pecaminosas, alguien le dijo. Tu esclava fulana lo sabe y conoce la verdad del asunto. Entonces la señora, que era muy áspera en los castigos, cogió a esta esclava y la apretó con toda suerte de golpes y tormentos que no hubieran podido resistir los hombres más templados, con la esperanza de que le descubriría algo de lo que le había dicho. Pero la esclava no dijo nada en absoluto. También conocía a una mujer principal que se sabía de coro el libro de Dios honrado y poderoso y llevaba una vida durísima y consagrada a vías obras, en cuyas manos cayó un billete que un mancebo escribía a una esclava de quien estaba prendado y que no pertenecía a dicha señora. Esta informó al mancebo que intentó negar sin que le fuera posible. Entonces ella le dijo. ¿Por qué temes? ¿Quién es el que puede creerse a buen resguardo de cosas así? No desasosiegues por eso, que yo por Dios no descubriré nunca a nadie vuestro secreto. Y si estuviese en mi mano comprártela con mi dinero, aunque hubiera de emplearlo todo en eso, la pondría para ti en lugar seguro donde pudieses unirte con ella, sin que nadie lo supiera. Y así verás que las mujeres honestas, entradas en años y alejadas ya de los deseos de los hombres, nada hacen con mayor gusto ni tienen por más acepto que esforzarse por casar a las huérfanas y por prestar a las novias menesterosas sus propias ropas y alhajas. Yo no sé cuál será la razón de que este modo de ser se apodere de las mujeres si no consiste en que tienen el pensamiento desocupado de todo lo que no sea la unión sexual y sus motivos, el martelo y sus causas y el amor y sus diferentes aspectos, pues no se ocupan en otra cosa ni han sido creadas para nada más. Los hombres, en tanto, andan repartidos en ganar dinero, en procurarse el favor del soberano, en allegar ciencia, en velar por su familia, en sufrir las penalidades de los viajes, en cazar, en ejercer los distintos oficios, en llevar a cabo la guerra, en hacer frente a las revueltas, en sufrir peligros y labrar la tierra. Y todas estas cosas no les dejan andar ociosos y las apartan del camino de las niñerías. En las vidas de los reyes del Sudán he leído que el que tienen por rey coloca a sus mujeres bajo custodia de una persona de quien fían, la cual les impone a todas una tarea de hilar lana, en la que se ocupan de continuo, porque dicen que la mujer, cuando está ociosa, nada hace sino desear a los hombres y sentir deseos de la unión sexual. Yo he intimado mucho con mujeres y conozco tantos de sus secretos que apenas habrá nadie que los sepa mejor, porque me crié en su regazo y crecí en su compañía, sin conocer a nadie más que a ellas y sin tratar hombres hasta que llegué a la edad de la pubertad, en que el bello comenzó a sombrearme las mejillas. Ellas me enseñaron el Alcorán, me recitaron no pocos versos y me adiestraron en tener buena letra. Desde que llegué a uso de razón, todavía en la más tierna niñez, no puse mayor empeño ni empleé mi ingenio en otra cosa que en saber cuánto les concierne, en estudiar cuánto les atañe y en allegar estos conocimientos. Luego no olvidé nada de lo que en ellas vi. ¿Acaso por esto nació en mí una intensa desconfianza contra las mujeres, que ha llegado a ser con natural conmigo, y la mala opinión en que las tengo, que se ha hecho congénita en mi alma? A no pocos de sus secretos me he asomado, como declararé en los capítulos respectivos, si Dios Altísimo quiere. Capítulo 18. Sobre el espía. Otro de los infortunios que acaecen en amor es el del espía, el cual es como una fiebre oculta, o una pleuresía crónica o un pensamiento que derriba por tierra, y los hay de varias suertes. Es la primera de todas, la de aquel que sin querer se hace cargante por permanecer en el lugar donde el hombre se reúne con el ser amado, donde ambos se deciden a franquearse uno al otro algo de sus secretos, a declararse mutuamente su pasión y a platicar a solas. Cuando esto sucede, acomete al amante una desazón que no le asalta en ocasiones peores, y aun cuando la cosa cese de súbito, siempre es un impedimento que se interpone ante la consecución del deseo y una ruptura de las esperanzas acariciadas. Estaba yo un día observando a dos amantes en un lugar en que ellos pensaban estar bastante retirados, y que por ello se aprestaban a darse mutuas quejas de amor y a disfrutar de la soledad en que se hallaban. Mas, como quiera que no era un paraje donde se pudiese impedir la entrada, no pasó mucho tiempo sin que apareciera una persona que les era muy cargante y que apenas me vio, torció hacia mí y se sentó largo rato conmigo. Si hubieses visto al mancebo enamorado, en quien la tristeza pintada en su rostro se mezclaba con la cólera, habrías visto una cosa maravillosa. Sobre este asunto he dicho en una poesía. Me hace largas visitas y es el tertuliano más cargante. Saca conversaciones cuyos temas no me interesan. Los montes de Samán, Rabdá, Lucam, Jabdul, el Líbano, Samán y Hassan son menos pesados. Viene luego el espía, que habiendo tenido algún barrunto de lo que pasa entre los amantes y sospechando de algunos de sus acciones, pretende cerciorarse de la verdad de su suposición y para ello menudea visitas, prolonga estancias, activa los menores movimientos, se queda mirando las caras y hasta cuenta las veces que respiran. Peor es esto que la guerra. Conozco a uno que quiso echar por la fuerza a un espía de estos. Sobre este asunto he dicho en una poesía. Tengo un acompañante fijo, que adrede no se va nunca. ¡Qué tristeza produce esta compañía! Como no nos deja, él y nosotros hemos venido a ser como el nombre y la cosa nombrada. Viene después el espía puesto de intento para custodiar al amado, contra el cual no hay más industria que tenerlo contento, cosa que de conseguirse es el colmo del placer. De este espía es el del que suelen hablar los poetas en sus versos. Yo he conocido a quien se dio tal maña en congraciarse con el espía, que en vez de espiar en contra suya, espiaba en su pro. Se hacía el desentendido cuando tenía que hacérselo. Alejaba todo peligro del amante y se esforzaba en su favor. Sobre este asunto he dicho. Pusieron una guarda que no dejaba en paz a mi dueño con el intento de separarme. Pero mis continuas amabilidades acabaron con él y un día el miedo que le tuve se trocó en confianza. Era como una espada desenvainada para atravesarme y se convirtió en un amigo cuyo favor no tiene límite. También he dicho en otra poesía. Era flecha mortal y se hizo vida. Era veneno y se tornó triaca. Conozco a una persona que puso a la mujer por quien se interesaba una guarda y depositó en esta su confianza, lo cual fue para él el mayor de los infortunios y la causa de sus males. Cuando no hay treta que valga contra el espía, ni se haya modo de congraciarse con él, no queda otra industria que hacer de hurto al amado señas con los ojos y a veces con las cejas o sutiles alusiones en la conversación. En esto hay cierta utilidad y con ello puede llegar un momento en que quede satisfecho quien arde en deseos. Sobre este asunto he compuesto una poesía que comienza así. Mi dueño tiene un espía que le guarda de mí y que es fiel a quien le dio el encargo y no le traiciona. De ella son estos versos. El espía corta todo vínculo con afán de amor y cae sobre el amor como una desgracia más. Diríase que en su corazón hay un demonio que le muestra las cosas y que en cada uno de sus ojos hay alguien que le informa de las nuevas. Y este otro verso. A todos los que me rodean les han sido puestos dos espías, pero a mí el señor del trono me ha distinguido además con un tercero. El más odioso linaje de espías es el de aquel que habiendo en otra época probado y sufrido durante mucho tiempo el amor, al verse luego libre de él, una vez conocidos todos sus aspectos, desea guardar el honor de la persona que se le confía. Bendito sea Dios, qué espía resulta de un sujeto así y qué tormento terrible sobreviene a los enamorados por su culpa. Sobre este asunto he dicho. Soporto un espía que ha conocido largo tiempo el amor, que sufrió la pasión, que no podía dormir, que encontraba en el querer un dolor espantoso que casi le ha producido la muerte, que conoce bien las industrias del amante apasionado, incluso señas y palabras. Después de todo esto le vino el olvido. Comenzó a mirar el amor como una vergüenza y un vicio y ahora ha llegado a ser guarda de quien yo adoro para alejar de él al ardiente enamorado. ¡Qué tormento ha caído sobre nosotros! ¡Qué desgracia ha venido a visitarnos! Como caso curioso entre estas historias de espías, contaré que yo conocía a dos enamorados consagrados a lo mismo, que era amar a una y la misma persona, y me acuerdo que cada uno era el espía de su contrincante. Sobre este asunto he dicho. Dos jóvenes estaban ardientemente enamorados de la misma y cada uno procuraba apartar a su rival. Se parecían al perro del establo que no come heno y no lo deja comer a ningún otro. Capítulo 19. Sobre el calumniador. Otras de las malaventuras que sobrevienen en amor es la del inventor de calumnias, del que cabe distinguir dos especies. Es la primera la del calumniador que no pretende otra cosa que separar a los amantes y es la especie menos mala, con ser tóxico mortal, amarga coloquíntida, pestilencia amenazadora e inminente tormento. Pues con todo, en algunas ocasiones las falsedades no logran su propósito. Por lo común, el calumniador suele dirigirse al amado y nunca al amante. Así como dice el refrán que quien está en las últimas no hace versos y que guerrear no da lugar a divertirse. Del mismo modo, el cuidado en que está el amante le libra de prestar oídos al calumniador. Los calumniadores lo saben y por eso no se encaminan sino a personas de poco seso, que a la menor cosa se disparan con el arrebato de un rey enfurecido. Los calumniadores tienen diferentes temas para sus embajadas. Consiste uno de ellos en decir al amado que la persona que le ama no guarda el secreto de las relaciones. Este caso tiene mala solución y penosa cura, salvo que coincida con que el amado corresponda al amante en su pasión. Desde luego, entraña la desavenencia y el amado no haya consuelo, a menos que el destino se le vuelva propicio, sea razonable y le haya tocado en suerte un buen criterio. Pues entonces, pasado algún tiempo y luego de haber despedido al amante, bien puede ser que descubra algún rasgo de éste y se convenza de que era falsa la relación del calumniador. Y entonces también, a pesar de la aspereza y desabrimiento que le mostró, verá que no ha aparecido ninguna divulgación de su secreto, comprenderá que todo era falsedad y mentira, y se desvanecerán las dudas que nacieron en su alma. Yo he visto cómo acaecía esto mismo a un amante con la persona a quien amaba. Era ésta muy vigilante y muy tenaz en guardar el secreto, pero tan grandes calumnias se entrometieron entre los dos que sus huellas comenzaron a mostrarse en su semblante. Como le hablaran de otro amor que no existía, le acometió tal abatimiento, tanto se ensombrecieron sus pensamientos y vino a hallarse tan dudoso, que siendo angosto su pecho para contener su congoja, acabó por revelar lo que le habían contado. Si hubieras visto entonces cómo se disculpaba el amante, habrías comprendido que el amor es soberano a quien es fuerza a obedecer, un edificio de sólidos cimientos y un hiriente venablo. Su disculpa era, a la vez, rendimiento y sumisión, negación y arrepentimiento, una completa entrega a discreción. Pero al cabo de algún esfuerzo volvió a reinar paz entre los dos. Otras veces lo que dice el calumniador es que el amor de que el amante da muestras no es sincero y que su intento no es otro que aliviar su pasión y satisfacer su apetito. Este caso, aunque resulte penoso en el momento de producirse, tiene mejor remedio que el otro, porque la actitud del amante no puede confundirse fácilmente con la del que se limita a buscar el placer y los indicios de la pasión en uno y otro tipo de gentes suenen ser bien distintos. Sobre este asunto ya se dijo lo suficiente en el capítulo sobre la sumisión. Otras veces lo que dice el calumniador es que el afecto del enamorado no es exclusivo. Esta calumnia produce un fuego abrasador y un dolor que se propaga por todos los miembros. Si las palabras del que viene con este cuento coinciden con que el amante sea un mancebo de bello rostro, de linda presencia, muy codiciado, inclinado a divertirse y de condición muy mundana y que la amada sea mujer muy principal y de clase alta, lo más probable es que ella se esfuerce en matarlo y se proponga aniquilarlo. ¿Cuántos han caído por esta causa y a cuántos les han envenenado o les han abierto las tripas por esta razón? La muerte de Marwan ibn Ahmad ibn Judair, padre de Ahmad el Azceta, de Musaideb del Ramán, conocidos estos dos por los hijos de Lubna, ocurrió así por causa de su esclava Qatar al-Nadá, gota de rocío. Sobre este asunto ya he dicho en una poesía, para poner en guardia a uno de mis amigos. ¿Quién se fiará de las mujeres si no es un imbécil ignorante atado por las cuerdas de la perdición? ¿Cuántos vinieron a un negro charco de muerte y bebieron de él atraídos por un deleitoso cebo blanco? La segunda especie de calumniador es la del que pretende también separar a los amantes, pero para dejar solo al amado y tomarlo para sí. Esta es la calumnia más recia y atroz y asimismo la más eficaz, porque el que la urde pone en ella mayor empeño, toda vez que ha de sacar provecho de su esfuerzo. Todavía existe un tercer linaje de calumniadores y es el del que pone en juego a los dos enamorados a la vez para descubrir sus secretos. Aún cuando nada suele conseguir, por poca aventura que tenga el amante. Sobre este asunto he dicho, me maravillo de un calumniador que anda siempre tras nuestro secreto y que no respira sino por saber nuestras noticias. ¿Qué le importan a él mi congoja ni mi angustia? Yo me como la granada y a los hijos les da dentera. Por fuerza he de hablar ahora de algo que guarda relación con el tema que estamos tratando, aunque se salga un tanto de él, y es una breve declaración de los daños que se originan de las ablillas y de la maledicencia, toda vez que unas palabras llaman a otras, como ya dijimos al principio de la risala. Entre las gentes nada hay peor que los calumniadores, que son los maldicientes. La maledicencia es una cualidad que indica malos principios y peores consecuencias, natural corrompido y perversa crianza. El que usa de ella por fuerza ha de ser embustero, pues la murmuración no es más que una de las ramas de la mentira y una más entre sus especies. Todo murmurador es embustero. Yo no he podido nunca amar a un embustero. Transijo con la amistad del hombre que adolezca de cualquier defecto, por grave que sea, dejando a su creador honrado y poderoso el cuidado de pedirle cuentas y limitándome a tomar el lado bueno de su condición. Menos con el que sé que es embustero. Este vicio borra, a mi parecer, todas las buenas partes del individuo, le desposee de las más excelentes cualidades y aniquila cuanto haya en él de loable. De una persona así no espero en redondo nada bueno. Con efecto, de todo pecado puede arrepentirse el que lo comete y en toda tacha cabe ocultación y enmienda, menos en la mentira, pues no hay modo de apartarse de ella ni de ocultarla donde se haya. Jamás he visto ni nadie me ha dicho que haya visto un embustero que haya dejado la mentira y no haya reincidido en ella. Y jamás he tomado la iniciativa de romper mis relaciones con un amigo, sino cuando lo he cogido en un embuste, pues en este caso soy el primero en proponerme evitarlo y en decidirme abandonarlo. La mentira es un estigma que no he visto jamás sobre nadie que no fuera sospechoso de tener alguna grieta en su alma o inculpado de ocultar alguna fea tacha en su interior. Refugiémonos en Dios para que no nos abandone. Cierto sabio ha dicho, haz amistad con quien quieras, pero evita tres personas. Al necio, porque queriendo serte útil te perjudicará. Al inconstante, porque cuando mayor sea tu confianza en él por la larga y firme amistad que con él tengas, te dejará colgado. Y al embustero, porque te venderá cuando más seguro estés de él y por donde menos lo esperes. Se refiere del profeta de Dios, Dios lo bendiga y salve, que dijo, el observar fielmente los pactos es parte integrante de la fe. Y que dijo también, sobre él sea la paz. Un hombre no será creyente del todo hasta que deje de mentir, incluso en chanza. Ambas tradiciones nos han sido transmitidas por Abu Umar Ahmed ibn Muhammad, que las tomó de Muhammad ibn Ali ibn Rafah, y este de Ali ibn Abd al-Asid, y este de Abu Baid al-Qasim ibn Salam, y este de sus maestros. La segunda de ellas se remonta a Umar ibn al-Jatab, y a su hijo Abdalá, Dios esté satisfecho de entrambos. Dios honrado y poderoso dice, los que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Grandemente odioso ojos de Dios es que digáis lo que no hacéis. Se cuenta del profeta de Dios, Dios lo bendiga y salve, que un día le preguntaron, ¿puede un creyente ser avaro? Respondió, sí. ¿Puede un creyente ser cobarde? Respondió, sí. ¿Y puede un creyente ser embustero? Respondió, no. Nos transmitió esta tradición Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, que la tomó de Ahmad ibn Said, y este de Abu Baid ala ibn Yaya, y este de su padre, y este de Malik ibn Anás, y este de Safuan ibn Salim. Por la misma cadena de testimonios sabemos que el profeta de Dios, Dios lo bendiga y salve, dijo, no puede haber bien en la mentira. En otra tradición, que por la misma cadena de testimonios remonta a Malik, el cual lo tenía de Ibn Masud, se cuenta que habiendo sido interrogado el profeta, dijo, cada vez que un siervo de Dios dice una mentira, aparece una mancha negra en su corazón, hasta que este queda negro del todo, y entonces la persona es apuntada en el libro de Dios entre los embusteros. En otra tradición, que por la misma cadena de testimonios remonta a Ibn Masud, Dios esté satisfecho de él, se cuenta que el profeta dijo, tened sinceridad, porque ésta conduce a la piedad, y la piedad conduce al paraíso, y guardaos de la mentira, porque ésta conduce a la impiedad, y la impiedad conduce al infierno. Se cuenta que un hombre vino al profeta, Dios lo bendiga y salve, y le dijo, oh enviado de Dios, yo tengo tres vicios ocultos, la embriaguez, la fornicación y la mentira, ordéname cuál de ellos he de dejar. El profeta le respondió, deja la mentira. Marchóse aquel hombre, y cuando después quiso fornicar reflexionó y se dijo, he de ir a ver al enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, y me ha de preguntar si he fornicado. Si le digo que sí, me infligirá la pena legal, y si le digo que no, faltaré a mi promesa. Dejaré pues la fornicación. Más tarde le sucedió otro tanto con la embriaguez, y cuando volvió a ver al enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, dijo, oh enviado de Dios, los he abandonado los tres. Y es que, la mentira es fuente de toda torpeza, cúmulo de todos los males, y excita la cólera de Dios, honrado y poderoso. Se cuenta de Abu Bakr al-Sidik, Dios esté satisfecho de él, que dijo una vez, no tiene fe el que no tiene lealtad. Y que Ibn Masud, Dios esté satisfecho de él, dijo, puede el creyente tener cualquier atacha en su carácter, menos la traición y la mentira. Y que el enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, dijo. Por tres cosas se conoce al fariseo. Porque falta a lo que prometió, o miente cuando habla, o traiciona la fe que han puesto en él. ¿La misma infidelidad es otra cosa que una mentira contra Dios honrado y poderoso? Dios es la verdad y ama la verdad, y por la verdad se sustentan cielos y tierra. No he visto a nadie más vil que un embustero. No se despeñarían los imperios, ni caerían los reinos, ni se vertería con injusticia la sangre inocente, ni se profanaría lo sagrado, de no ser por las calumnias y la mentira. El odio y las malas pasiones no arraigarán de no ser por la maledicencia. El que de ellas usa no saca en limpio más que el aborrecimiento, el oprobio y el desprecio. Y que aquel a quien va con sus cuentos, para no hablar de los demás, le mire con los mismos ojos con que se mira un perro. Dios honrado y poderoso dice, hay de todos los detractores y difamadores. Y dice, ensalzado sea quien lo dice, oh los que creéis, si un criminal viniera a vosotros con una nueva distinguid, donde se ve que al calumniador lo llama criminal. Y dice, no obedezcas al jurador vil, al detractor, sembrador de calumnias, al que impida el bien, lleno de insolencia y de pecado, arrogante y por contera bastardo. El profeta, sobre él sea la bendición, dice, el maldiciente no entrará en el paraíso. Y dice también, guardaos de los dichos de tres personas, es a saber, aquel que cuenta calumnias, aquel a quien se cuentan y aquel de quien se cuentan. Y Alanaf dice, el hombre digno de confianza no lleva cuentos. Y justo es que el que tiene dos caras no sea acepto para Dios, porque la naturaleza que lo mueve es la más baja e innoble de todas. El poeta Abu Isaac Ibrahim Ibn Isal Takafi, Dios lo haya perdonado, se desvió de mí porque uno de mis camaradas le contó una mentira, que me atribuyó por chanza. Era este poeta hombre muy suspicaz, y habiéndosela creído, se enojó. Los dos eran amigos míos, y el que le llevó el cuento no era maldiciente, sino persona de buen humor y por extremo chancero. Entonces yo escribí a Abu Isaac, que andaba hablando de la cosa, una poesía en que le decía, no descrédito a unas palabras que oíste, mientras no estés cierto de que es verdad lo que sabes, como el que al nacer un espejismo derrama el agua que lleva y haya luego la muerte en el inmenso y estéril desierto. Y escribí también al que había llevado el cuento una poesía en que decía, no mezcles lo serio con la chanza, porque sería como introducir entre lo que ha de salvar al alma la corrupción de una medicina. El que tiene por su arma más eficaz llevar cuentos falsos es como la abutarda que se defiende con su excremento. Una vez tenía yo un amigo, pero fueron tantos los comprometimientos que se impusieron entre ambos que acabaron por hacer mella en él y por estar visibles en su semblante y en su mirada. Como yo soy de natural ponderado, sufrido y manso en cuanto puedo, encontré sin embargo mediante concesiones la manera de restablecer el afecto y le escribí una poesía en que le decía, doy en el blanco que me propongo con tal tino, que de saberse no aspiraría guariz a la primacía entre los arqueros. La costumbre de mentir se apoderó de Ubaid Alá y Bin Yayá al-Chaziri, sobrino del autor de las elocuentes risalas que la gente se sabe de memoria, y se adueñó de su entendimiento. Sentía por los embustes el apego que el alma tiene a la esperanza, y afirmaba sus invenciones y falsedades con graves y solemnes juramentos, declarándolas a gritos. Era más engañoso que el espejismo, andaba ciego tras la mentira y enamorado de ella. Se las decía incluso a quien sabía de cierto que no había de creerlas, porque ni aun eso le retenía de contar embustes. Yo dije, dirigiéndome a él, cuánto contabas ha salido a la luz, tanto porque me lo han contado como por una situación que me ha hecho ver claro tu feo carácter. Cuántas veces unas cosas se aclaran por otras, como la preñez en derecho confirma la fornicación. También he dicho sobre este asunto en una poesía. Es más parlero que el espejo en divulgar cuanto sabe, y separa a las gentes mejor que las espadas de la India. Pienso que la muerte y el tiempo aprendieron sus tretas para desunir con ellas a los enamorados. También he dicho sobre este tema en una larga casida. Su conversación es más falsa que el pensar bien de las gentes, y más desagradable que las deudas y la pobreza constante. Las órdenes del Señor del Trono son para él más baldías y despreciables que una súplica para el que carece de piedad. En él se reúne toda villanía y oprobio. Al que quiera insultarle le faltarán insultos. Es más cargante que una censura para el que no quiere oírla. Más frío que la tierra de Medinaceli, y más odioso que la separación, la ruptura y el espionaje, cuando se juntan sobre un amante ardiente, perplejo y apasionado. Conviene advertir que el que previene a un descuidado, o aconseja a un amigo, o protege a un musulmán, o habla de un criminal, o se refiere a un enemigo, mientras no haya mentido ni vaya a mentir y no se proponga sembrar odios, no ha de ser tenido por maldiciente. ¿Habrían acaso perecido tantos débiles y caído tantos faltos de juicio si no hubiese sido por confundir al buen consejero con el murmurador? Se trata de dos cosas que, aunque se parezcan por de fuera, son harto distintas por dentro, ya que la una es dolencia y la otra medicina. El que tiene un talento agudo no se engaña sobre una y otra. El maldiciente es aquel cuyas insinuaciones no se compadecen con los preceptos de la religión. El que sólo se propone indisponer a los amigos, separar a los hermanos, sembrar cizaña, trastornos y falsedades. Y si alguno temiere, yendo por el camino del consejo, ir a parar en el de la murmuración, y no se fía de la agudeza de su juicio ni de la claridad de su discernimiento para desenvolverse en los asuntos que trae entre manos, o en el trato con las gentes, que tome a la religión como a Dalit que lo encamine y como antorcha que lo alumbre. Caminando por donde ella lo lleve y parándose donde ella haga alto, estará seguro de su conducta, tendrá fiado el acierto, y ella le responderá del feliz suceso y de la salvación. Porque el supremo legislador, el que envió al profeta, sobre él sea la bendición, el que fijó los mandatos y las prohibiciones, sabe el camino de la verdad, y conoce los senderos que guían a la salvación y llevan a la liberación mejor que cualquiera de los que pretenden velar por sí mismos y aspiran a orientarse en sus opiniones con su solo razonamiento. Capítulo 20. Sobre la unión amorosa. Uno de los aspectos del amor es la unión amorosa. Que constituye una sublime fortuna, un grado excelso, un alto escalón, un feliz augurio. Más aún, la vida renovada, la existencia perfecta, la alegría perpetua, una gran misericordia de Dios. Si no fuese porque este mundo es una mansión pasajera, llena de congojas y sinsabores, y el hizo en cambio la sede de la recompensa y el seguro de toda malaventura, todavía diríamos que la unión con el amado es la serenidad imperturbable, el gozo sin tacha que lo empañe ni tristeza que lo enturbie, la perfección de los deseos y el colmo de las esperanzas. Yo, que he gustado los más diversos placeres y he alcanzado las más variadas fortunas. Digo que ni el favor del sultán, ni las ventajas del dinero, ni el ser algo tras no ser nada, ni el retorno después de una larga expatriación, ni la seguridad después del temor y de la falta de todo refugio, tienen sobre el alma la misma influencia que la unión amorosa, sobre todo si la han precedido largos desabrimientos y ásperos desdenes que han encendido la pasión, alimentando la llama del deseo y atizado la hoguera de la esperanza. Ni el esponjarse de las plantas después del riego de la lluvia, ni el brillo de las flores luego del paso de las nubes de agua en los días de primavera, ni el murmullo de los arroyos que serpentean entre los arriates de flores, ni la belleza de los blancos alcázares orillados por los jardines verdes causan placer mayor que el que siente el amante en la unión amorosa, cuando te agradan sus cualidades y te gustan sus prendas y tus partes han sido correspondidas en hermosura. Las lenguas más elocuentes son incapaces de pintarlo. La destreza de los retóricos se queda corta en ponderarlo, ante él se enajenan las inteligencias y se engolfa el entendimiento. Sobre este asunto he dicho. Alguien me preguntó mi edad al ver canas en mis sienes y en mis mejillas. Le respondí. Solo cuento que he vivido un momento pensando justa y razonablemente. ¿Cómo es eso? Me dijo. Acláramelo. Me has contado la más extraña de las nuevas. Yo le dije. A la que posee mi corazón le di un día un beso por sorpresa. Por muchos años que viva, no pensaré que he vivido en realidad más que aquel momentito. Uno de los más deliciosos aspectos de la unión son las citas. Esperar una cita es algo que ocupa un maravilloso lugar en las entretelas del corazón. En esto cabe distinguir dos modalidades. La primera de ellas consiste en que el amante prometa visitar a su amado. Sobre este asunto he dicho en una poesía. Hablé de noche con la luna llena cuando mi amada se retrasaba y vi en su luz como un vislumbre del esplendor de mi amada. Pasé la noche feliz mientras el amor mentía. La unión sonreía y el desvío fruncía el ceño. La segunda consiste en que el amante espere la prometida visita de su amado. Estos preludios de la unión y primeros pasos del cariño se adentran en el corazón como ninguna otra cosa. Yo conocí a un individuo perdidamente enamorado de una mujer que habitaba en una de las casas vecinas y que iba a visitarla siempre que quería sin ningún impedimento igual de día que de noche. Durante mucho tiempo no pudo hacer más que verla y hablar con ella pero al fin la suerte le favoreció con una respuesta afirmativa y le fue posible ser feliz después de haber tan largamente desesperado. Me acuerdo que estuvo a punto de perder la razón por el contento y que sus palabras se atropellaban por el regocijo. Sobre este asunto he dicho. Le imploré con súplicas que si las hubiera dirigido a mi señor absuelto hubiera sido mi pecado y si las hubiera dirigido a los leones del desierto estos hubieran dejado de dañar a nadie. Por fin tras su apartamiento me consintió darle un beso y excitó mi angustia que estaba callada. Soy como el que bebe agua para aplacar su sed y ahogándose al beber se despeña en la tumba. Y en otro poema he dicho. Exhalo amor de mí como el aliento y doy las riendas del alma a mis ojos enamorados. Tengo un dueño que no cesa de huirme pero que a veces y de improviso se siente generoso. Lo besé queriendo aliviarme pero la sequedad de mi corazón no hizo sino crecer. Son mis entrañas como un seco herbazal donde alguien arrojó un tizón ardiendo. A este poema pertenece el verso. Vete en mal hora perla de la china me basta a mí con mi rubí de España. Conocía yo a una esclava que se prendó ardientemente de un mancebillo hijo de un hombre principal sin que él lo advirtiera. Su pasión por él creció de tal modo y su tristeza se hizo tan prolongada que llegó a derretirse de amor. Pero él en la bizarría de su juventud no se daba cuenta. No se atrevía a declarársele por pudor pues era del todo virgen y por la cortedad que sentía para abordarlo sin saber si era correspondida. Como la cosa se demoraba y tenía la certeza de sus sentimientos acabó por franquearse con una mujer de mucho juicio de quien se fiaba porque la había criado y éste le dijo insinúate mediante versos. Así lo hizo una y otra vez. Pero el mancebo no reparaba pues con ser sumamente listo y agudo como no pensaba en semejante cosa no se percataba del doble sentido de las palabras. Al fin la esclava perdió la paciencia. El amor desbordó de su pecho y no pudo sujetarse. Una noche tuvieron una entrevista en que se quedaron solos. Él era temeroso de Dios, casto, circunspecto e incapaz de mal. Cuando llegó el momento de separarse ella se abalanzó y le besó en la boca. Luego y en el mismo instante se alejó sin decir palabra. Al marcharse se contoneaba como yo he descrito en estos versos. Cuando se cimbrea al andar parece un ramo de narciso que se balancea en el jardín. Diríase que sus zarcillos están en el corazón de su enamorado porque cuando anda en él repercuten el pinchazo y el tintineo. Tiene el andar de la paloma en el que no es censurable la torpeza ni vituperable la lentitud. El muchacho se quedó atónito, consternado y sin fuerzas, triste el corazón y presa del abatimiento. Apenas había ella desaparecido de su vista cayó en las redes de la muerte. Sintió que le ardían las entrañas. Su aliento se tornó fatigoso. Mil temores se sucedieron en él de continuo. Creció su desazón y no pudo dormir. Aquella noche no pegó ojo. Tal fue el comienzo de un amor que les duró por largo tiempo hasta que la mano de la separación desanudó los vínculos que les ataban. Estas son las industrias del demonio y las incitaciones de la pasión de las cuales nadie se libra más que aquel a quien Dios honrado y poderoso resguarda. Hay quien dice que la duración de la unión amorosa acaba con el amor, pero es un parecer deleznable, pues tal cosa no sucede más que a las gentes inconsecuentes. Por el contrario, cuanta mayor es la unión entre los amantes, mayor es también su mutuo afecto. De mí sé decirte que jamás he bebido del agua de la unión sin que se me acreciera la sed. Tal es la ley del que se medicina con su propio mal, aunque sienta en ello algún consuelo. He llegado en la posesión de la persona amada a los últimos límites, tras de los cuales ya no es posible que el hombre consiga más, y siempre me ha sabido a poco. Así he estado durante largo tiempo, sin sentir hastío ni experimentar tedio. Una vez que me reuní con una persona a quien amaba, mi imaginación, al hacer recuento de los diferentes modos de unión amorosa, no encontró ninguno que no quedase por bajo de mi propósito, que no resultase insuficiente para remediar mi pasión e incapaz de calmar la más pequeña de mis ansias. Cuanto más me acercaba a mi amada, más crecía mi agitación, y el pedernal del deseo encendía con mayor fuerza el fuego de mi pasión en las entrañas. Sobre este encuentro he dicho. Desearía rajar mi corazón con un cuchillo, meterme dentro de él, y luego volver a cerrar mi pecho, para que estuvieras en él y no habitaras en otro, hasta el día de la resurrección y del juicio. Para que moraras en él durante mi vida, y a mi muerte ocuparas las entretelas de mi corazón en la tiniebla del sepulcro. No hay en el mundo condición que iguale a la de los amantes cuando están libres de espías, a resguardo de murmuradores, a seguro de separación, a salvo de ruptura, lejos de toda inconsecuencia sin censores. Cuando se equiparan en gustos y se corresponden en amor. Cuando Dios les ha dado holgados medios de sustentarse, una vida tranquila y un tiempo sosegado. Cuando sus relaciones se acomodan al beneplácito de su señor y su compañía dura y se alarga hasta que viene la muerte, que nadie puede rechazar ni eludir. Pero es esta una gracia que muy pocos logran y un regalo que no se otorga a todo el que lo solicita. Si no fuese porque esta condición suele llevar aparejado el temor de las súbitas acometidas del destino, que Dios honrado y poderoso decreta en sus ocultos designios, como es por ejemplo el que ocurra una separación inesperada, o que la muerte arrebate a uno de los amantes en la flor de la juventud o cosa análoga, todavía diría que es una situación alejada de todo infortunio e intacta de toda desgraciada intromisión. Aún no he conocido que reunía todas estas cualidades, pero sufría la desgracia de que la persona de quien estaba enamorado tenía un carácter áspero y el desvanecimiento propio de quien se sabe amado. Por ello no disfrutaban de la vida ni salía el sol ningún día en que no hubiera entre ellos alguna diferencia. Y así siguieron ambos de este modo, por la confianza que cada uno tenía en el amor del otro, hasta que les llegó la separación y fueron desunidos por la muerte prefijada para cuanto existe en este mundo. Sobre este asunto he dicho, ¿cómo he de censurar al alejamiento y tratarlo injustamente si el carácter de quien amo es todo alejamiento? El amor hubiera bastado para ponerme en un aprieto. ¿Cómo estaré pues habiéndose reunido en mi alejamiento y amor? Se cuenta de si Jab y Binabí y Sufían, Dios lo haya perdonado, que una vez dijo a sus comensales, ¿quién es el hombre que lleva la vida más feliz? Le respondieron, el príncipe de los creyentes. Pero él objetó, ¿y dónde dejáis lo que tiene que sufrir con los de curáis? Le dijeron, entonces eres tú. Pero él objetó, ¿y dónde dejáis lo que tengo que sufrir con los jarichíes y con la defensa de las fronteras? Le dijeron entonces. Oh Emir, ¿quién es? Y contestó, un hombre musulmán que tenga una mujer musulmana, con medios bastantes para vivir, que se guste en él a ella y ella a él, quien no nos conozca y a quien no conozcamos. ¿Hay por acaso entre las bellas cosas que fuerzan la admiración de las gentes, absorben los corazones, atraen los sentidos, fascinan las almas, se apoderan de los instintos, paralizan el entendimiento y arrebatan la razón a algo que pueda equipararse a la solicitud del amante para con su amado? Yo he visto muchos casos de esta situación, que es uno de los espectáculos más maravillosos y de los que producen una ternura más sutil, sobre todo si el amor es clandestino. Si tú vieras al amado cuando se insinúa preguntando la causa por la cual el amante está enojado, ¿y la timidez con que éste se disculpa para salir del mal paso en que se haya? Y sus artes para desviar la cuestión y sus mañas para encontrar una manera con la que quedar bien ante los presentes, verías una cosa maravillosa y un secreto placer al que ningún otro se asemeja. Nada he visto que atraiga el corazón, influya en la vida y penetra hasta los puntos vitales como estas cosas. Cuando los amantes están en buena armonía, se dan uno a otro tales disculpas que ponen en aprieto a las inteligencias más avisadas y a los entendimientos más firmes. Yo lo he visto algunas veces y he dicho, mezclando lo verdadero con lo falso, paso cuanto quiero a los ojos del descuidado, aunque entre una y otra cosa hay diferencias, cuyo signo se muestra a los inteligentes. Es como el oro, aleado con plata, corre entre los mancebos ignorantes, pero si topa con un orfebre diestro, éste distingue lo que es puro de lo que está alterado. Yo conocía a un mancebo y una esclava que se amaban uno al otro. Cuando estaba presente alguien, se recostaban poniendo entre ambos una gran almohada de las que suelen colocarse en el estrado para que apoyen la espalda las personas de respeto y haciendo que se tendían por estar fatigados, juntaban las cabezas por detrás del almohadón y se daban besos sin ser vistos. Así llegaron en la mutua satisfacción de su amor a grandes extremos hasta que el mancebo amante se insolentó un poco con la esclava. Sobre este asunto he dicho, una de las maravillas del tiempo que abruman a quien las oye y a quien las dice es que la montura desee al jinete, que el interrogado se someta a quien pregunta, que el cautivo domine al aprensor, que el muerto ataque al asesino. Antes de ahora jamás oímos entre las gentes que lo esperado se humillara ante el que espera. ¿Puedes explicarlo de otro modo que por la sumisión del participio pasivo al activo? Una mujer de quien me fío me contó cómo ella conocía a un mancebo y a una esclava que sentían uno por otro un amor extraordinario. Un día se reunieron para divertirse en un determinado lugar. El mancebo tenía en la mano un cuchillo con el cual partía una fruta y, habiendo apretado con demasiada fuerza, se hizo en el dedo pulgar una ligera cortadura que empezó a manar sangre. La muchacha, que iba cubierta de una túnica de gasa de color granate de mucho precio, echó al punto mano a ella, la desgarró, cortó un girón y vendó con él el pulgar del muchacho. Esto es muy poco en relación a lo que debe hacerse con el amante y constituye un deber estricto y una ley obligatoria. ¿Cómo no ha de ser así? ¿El que ha entregado su alma y hecho don de su espíritu? ¿Qué podrá ya negar? Yo he alcanzado aún a conocer a la hija de Zacarilla Ibn Yayá Al-Tamimi, el llamado Ibn Bartal, sobrina de Muhammad Ibn Yayá, que fue gran Cadí de Córdoba y hermana del visir y general a quien mató Galib en la famosa batalla de la frontera, junto con otros dos generales llamados Marwan Ibn Suhaid y Yusub Ibn Said Al-Aqí. Estaba casada con Yayá Ibn Mohammed, hijo este del visir Yayá Ibn Isaac. Murió este de repente cuando ambos estaban en la más placentera juventud y en la más testimonio de lealtad y unión. Y la pena que por él sintió no la abandonó ya hasta su muerte. La unión clandestina, que burla a los espías y se resguarda de los presentes y que se declara en sonrisas a hurtos, toses fingidas, señales hechas con las manos, rozamientos de los cuerpos y presiones con la mano y con el pie, produce en el alma una sensación deleitosa. Sobre este asunto he dicho, la unión clandestina ocupa un lugar a que no llega la unión posible y manifiesta. Es un placer mezclado de precaución, como el andar por medio de las dunas. Uno de mis amigos, de quien me fío, hombre principal y de ilustre cuna, me contó que en su mocedad se enamoró de una esclava que estaba en una de las casas de su familia. Era inaccesible para él, pero tenía perdida la cabeza por ella. Una vez, me dijo, tuvimos un día de campo en el cortijo de uno de mis tíos en el llano que hay a poniente de Córdoba. Nos paseamos por los jardines, lejos de las casas, y nos divertimos junto a los arroyos. De pronto el cielo se cubrió de nubes y principió a llover. En las cestas de viandas no había mantas suficientes para todos. Entonces, mi tío mandó traer una de las mantas, me la echó encima y mandó a la esclava que se cobijara conmigo. Imagínate cuanto quieras lo que fue aquella posesión ante los ojos de todos y sin que se dieran cuenta. ¿Qué te parece esta soledad en medio de la reunión y este aislamiento en plena fiesta? Luego me dijo, por Dios, jamás olvidaré aquel día. Y me acuerdo que mientras me lo contaban reían todos sus miembros y se agitaba de alegría, a pesar de lo remoto del suceso y del tiempo transcurrido. Sobre este asunto compuse una poesía, de la que es este verso. Ríe el jardín mientras las nubes lloran, como el amado cuando lo ve el afligido amante. Uno de los más peregrinos modos de unión es el siguiente, que me refirió uno de mis amigos. Tenía este su amor en una casa vecina a la suya. Entre ambas había un lugar desde el cual los de una casa podían ver a los de la otra y la muchacha solía colocarse en aquel sitio donde había una especie de pórtico. Un día ella le saludó con la mano envuelta en su túnica y cuando él le preguntó luego qué significaba aquello, le respondió. Puede descubrirse algo de nuestro secreto y colocarse aquí alguien que no se halló para saludarte. Si tú le respondes, verá comprobadas sus sospechas. Por tanto, esta será la señal entre nosotros dos. Y si ves que una mano descubierta te hace saludos, es que no es la mía y no debes responder. A veces la unión amorosa viene a ser tan dulce y los corazones se aunan de tal modo que los amantes llegan a despreciar el qué dirán, a no parar mientes en los tensores, a no ocultarse de los espías, a no cuidarse de los chismeros e incluso entonces las sablillas acrecientan su deseo. Sobre la pintura de la unión amorosa yo he compuesto un poema del que es este verso. Cuántas vueltas di en torno del amor hasta caer en él como la mariposa en la luz. Y este otro. Las incitaciones del amor llevan a la unión como el viajero nocturno seguía por el resplandor del fuego. Y este otro. Dióme a beber segunda vez de la unión de mi dueño, como se da a beber segunda vez al ansioso sediento. Y este otro. Al contemplarla no podrás detener tus ojos en un límite porque su belleza es siempre creciente e inagotable. También he dicho en una casida. ¿Hay quien pague el precio de sangre del asesinado por el amor? ¿Hay quien rescate al cautivo del amor? ¿O podrá acaso el destino hacerme retroceder hacia mi amada como en aquel día que pasamos junto al río? Lo pasé nadando y estaba sediento. ¡Qué maravilla uno que nada y tiene sed! El amor, dueño mío, me deja tan extenuado que no pueden verme los ojos de los que me visitan. ¿Cómo se las arregló el amor para llegar a quien es invisible para todos? El médico se ha aburrido de intentar curarme. Y hasta mis émulos sienten piedad de mi dolencia.